Buenos días, queridos niños, del colegio Alexander von Humboldt, vamos a ver un tema importante el cual se trata de fracciones para quinto de primaria. Veamos la siguiente diapositiva. Recordemos ahora lo que es una fracción. Se llama fracción a una parte de una unidad. También vamos a recordar las partes o términos de una fracción. ¿Qué son? Tenemos acá una fracción, se lee tres séptimos. El tres tiene el nombre de numerador. El número siete que está debajo de la raya de fracción recibe el nombre de denominador. Y la línea que divide el tres en el siete se llama línea o raya de fracción. Esas son las partes importantes de una fracción. Veremos entonces el denominador. ¿Qué significado tiene? El denominador indica las partes en que se divide una unidad. El numerador indica las partes que se toma de esa unidad. Ahora veremos clases de fracciones. Y la primera clase, primer tipo de fracciones, vamos a ver la siguiente. Fracciones propias. Observemos los ejemplos. Seis séptimos. Treinta y cinco sesenta y dos agos. Trece diecisiete agos. Si ustedes dirían, cada numerador es menor que el denominador. Entonces, a estas se llaman fracciones propias. Son propias cuando el numerador es menor que el denominador. Fracciones impropias. Ejemplo, quince octavos, ochenta y seis cuarenta y dos agos, setecientos cuarenta y tres quinientos doce agos. Si ustedes observan, hoy día los numeradores son mayores que cada denominador. Por lo tanto, son fracciones impropias cuando el numerador es mayor que el denominador. Y estos, a su vez, se pueden dividir para formar una fracción mixta. Fracciones mixtas. Observemos. Se lee tres enteros, ocho quinceavos. Dos enteros, cuatro quintos. Treinta enteros, un medio. Son fracciones mixtas porque están formadas en dos partes. Una parte entera y una parte de fracción que aquí observamos en estos ejemplos. Fracciones aparentes. Tenemos los siguientes ejemplos que observamos. Ocho octavos. Si nosotros dividimos ocho octavos, nos dará como resultado la unidad. Porque el numerador y el denominador son idénticos. Otro ejemplo. Veinticuatro veinticuatro agos. Si nosotros dividimos, también nos dará como resultado la unidad. Dieciséis dieciséis agos. De la misma manera, al dividirse nos dará la unidad. Por lo tanto, son fracciones aparentes cuando el numerador y el denominador llevan el mismo número y representan a la unidad. Vamos a ver cómo una fracción impropia, recordemos que la impropia, el numerador es mayor que el denominador. Y se dice que esta fracción impropia la podemos convertir a una fracción mixta. Entonces, para ello, vamos a demostrar dividiendo veinticinco entre ocho. Veinticinco dividido entre ocho. Buscamos un número aproximado en la tabla del ocho que me acerque al veinticinco. Es el número tres. Tres por ocho, veinticuatro. Para llegar a veinticinco me falta uno. El tres, que es el cociente de esta división, viene a ser ahora la parte entera. Lo que resta o residuo viene a ser a escribirse en el numerador, escribiendo el mismo denominador. De esta manera, el residuo como numerador y se coloca el mismo denominador. Entonces, vamos a ver un concepto. Para convertir una fracción impropia a una fracción mixta, se divide el numerador entre el denominador. El cociente es la parte entera. El resto o residuo se coloca como numerador, manteniendo el mismo denominador. Ahora vamos a ver, tenemos una fracción mixta. ¿Cómo convertirla a fracción impropia? Observemos, tenemos siete enteros, cinco octavos. Lo voy a convertir a una fracción impropia de la siguiente manera. La parte entera se multiplica con el denominador, encontrando así en la multiplicación la respuesta. Siete por ocho me va a dar cincuenta y seis. Ese resultado de la multiplicación, vamos a sumar lo que tiene el numerador. Siete por ocho, cincuenta y seis más cinco, cincuenta y seis, sesenta y uno. Todo ese resultado de la multiplicación y la suma, se coloca como un nuevo numerador. Y como denominador, el mismo, el mismo. Fíjense, repasamos. La parte entera se multiplica con el denominador, sumando el numerador. Todo ese proceso se coloca como numerador. Y se coloca el mismo denominador. Aquí tenemos ese concepto. Invito a que vean. Se multiplica la parte entera con el denominador y ese producto se suma con el numerador. Todo ese resultado se escribe como un nuevo numerador y como denominador se coloca el mismo. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Hasta en otra oportunidad.